Exhorta Sintra a los inspectores del citicato de taxistas Lázaro Cárdenas del Río para que no anden persiguiendo a unidades de Cancún que sean detectados pirateando el pasaje en solidaridad. Esto para evitar enfrentamientos y confrontaciones que lleguen a la violencia, ya que solo deben de reportarlo a esta dependencia estatal, quien es la autoridad que verifique estas problemáticas. Javier Edi Villanova Marrufo, delegado local de Sintra, manifestó que durante el fin de semana pasado fue testigo de una persecución de parte de los taxistas a unidades que presuntamente transportaban pasajeros de forma irregular, por lo que tomarán cartas en el asunto. Fui testigo, el sábado salí a checar cómo están trabajando los inspectores y fui testigo de una persecución, ahora sí que peliculesca, por parte de los taxistas en contra de los taxistas de Cancún y sí me detuve con ellos, les dije que la autoridad somos nosotros, ellos no tienen por qué estar deteniendo a nadie, si ellos detectan a alguien cometiendo una infracción, que nos avisan a la autoridad y nosotros tomaremos cartas en el asunto. Por ahí un socio estaba diciendo que estamos encubriendo a los piratas, no estamos encubriendo a nadie y el que tenga pruebas de ello que lo demuestra. Por otro lado, el titular de la dependencia estatal en el municipio informó que como parte de sus operativos se encuentran vigilando que los vehículos del sindicato de taxistas no tengan polarizado de más de un humo. Además, Villanova Marrufo indicó que como objetivo prioritario en la delegación de Sintra a su cargo buscarán duplicar el número de sus inspectores para un mejor funcionamiento e incrementar los horarios de las verificaciones, ya que actualmente solo cuentan con cuatro elementos.